Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones aclámenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el hood